¿Qué tal mis cripto ganadores? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sergio Blanco y si te gusta todo el tema relacionado a los juegos blockchain, los juegos NFT, Axie Infinity y las criptomonedas en general de estos juegos, entonces este es tu canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy delicado que está pasando con CryptoCars y con el mundo de CryptoCity en general. Sabemos cierto que las criptomonedas están yendo a la baja, Bitcoin lamentablemente no pudo mantenerse en los 40 mil dólares, así que ahora está bajando y yo creo que, bueno, eso es su tema aparte, pero más que nada para darle una introducción a lo que vamos a ver hoy día, Bitcoin lo más probable es que llegue a un nuevo soporte que tiene en los 34, 35 mil dólares aproximadamente. Por lo menos esta semana que viene lo más probable es que se venga una bajada constante y para luego rebotar arriba y seguir bajando que es lo más probable que esté pasando y que es lo que va a pasar en las próximas semanas. Así que chicos, tenemos una bajada en general en el mundo cripto, la gente está sacando su plata, se está reguardando porque las criptomonedas en general es un mundo muy volátil todavía y sobre todo chicos, sobre todo los juegos NFT. Así que yo creo que esta situación nos ha afectado a todos por igual. A mí también yo tengo un montón, tengo muchas inversiones en un montón de criptomonedas, en un montón de juegos y la verdad es que todos están yendo a la baja. Logré rescatar algunas posiciones, cierto, logré rescatar algunas ganancias de algunos juegos y salirme a tiempo. Pero eso no significa que no hayas recibido igual la bajada, cierto, y no hayas tenido pérdidas. Yo creo que todos hemos tenido pérdidas y eso es lo que de alguna forma, cierto, nos está asustando de forma general, sobre todo en los juegos NFT y sobre todo en CryptoCity. En este vídeo quiero mostrarles mi estrategia en base a lo que está pasando actualmente, qué es lo que hice, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a hacer, tanto en CryptoCars como en CryptoCars y en CryptoBlames. Bien, tenemos algunas noticias importantes como las actualizaciones que hicieron el equipo de CryptoCars, cierto, con el tema de la edad de los autos, de las pistolas y de los aviones. Entonces eso cambia muchas cosas en base a nuestro cálculo de retorno de inversión. Les voy a mostrar la mejor estrategia para jugar estos juegos de CryptoCity en base a las nuevas noticias que hemos tenido. Una de las noticias importantes que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer todo este análisis es que ahora para poder comprar un nuevo auto no necesitas tener un límite de tres ni dos carros, cierto, recordemos que antes el límite era tener dos carros para poder comprar en Blindbox, cierto, en estas cajas porque si tenían más de dos entonces tenías que ir al Marketplace. Ahora ese límite se ha extendido para dar la cabida a nuevos usuarios que se vayan integrando y sobre todo a la red de inversión. Esto en lo personal no me gusta mucho, creo que estaba bien como lo habían dejado ellos con ese límite, cierto, para que puedan comprar en el Marketplace. Pero este cambio se nivela porque ahora en el Marketplace va a haber mucha más venta y mucha más compra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los autos en general tienen una edad y a partir de 20 días de edad en adelante empieza a producir menos secar, por lo menos en este juego, cierto, menos secar, por lo tanto tienes que venderlo para hacer el cambio de dueño. Entonces en ese sentido encuentro que esta ha sido una decisión inteligente porque eso significa que muchas más personas van a comercializar en el Marketplace y significa entonces que mucha más gente va a querer entrar también por los precios bajos, cierto. Otro cambio importante que hicieron es que por ejemplo si yo quiero poner a la venta este auto y lo quiero poner por ejemplo, este es un auto supercar, cierto, lo quiero poner en 100, lo que me va a decir es que el mínimo precio para este auto es de 500 secar. ¿Bien? Eso va a ir variando dependiendo de la rareza del auto, cierto. A mayor rareza obviamente el límite es superior. Algunas personas pueden pensar que esto es malo porque estás afectando el libre mercado, ¿verdad? Pero según lo que yo estuve investigando esto es en gran medida porque quieren evitar que la gente pueda vender sus autos a costo cero en el Marketplace a una hora definida donde la gente no esté jugando, donde la gente no esté comprando. Entonces al venderlo en cero ellos mismos se lo pueden comprar con una cuenta secundaria y así se evita tanto el fee como comprar, secar para poder comprar si recibimos los autos, cierto. Entonces para ese caso y para los bots es que se ha hecho este cambio del precio mínimo. Entonces en ese sentido yo también lo encuentro acertado porque con eso evitan cierto el mal uso de esta nueva actualización. Por lo tanto todas las personas van a tener que comprar y vender sus autos legítimamente, ya sea a tu cuenta secundaria o ya sea a otras cuentas. En lo personal, que es lo que vamos a ver ahora, yo lo que hice fue vender los autos a otra cuenta, no en mi cuenta personal y les voy a explicar por qué. Entonces ya tenemos esos cambios chicos importantes. Lo otro también que tenemos que mencionar es que ya sabemos cierto que tenemos una edad para los autos y esa es la tabla que vamos a ver a continuación y es por lo que yo les voy a mostrar los cálculos que hice para saber de qué forma tenemos un ROI mejor, de qué forma tenemos mejores ganancias, si vendiendo los autos a los 20 días, si vendiendo los 30 días, si vendiendo los 60, porque tenemos que tener en cuenta que el fix se hace cada 20 días aproximadamente. Obviamente para los autos normales, los autos comunes y los autos clásicos serían cada 20 días aproximadamente. Para los autos legendarios esto va a subir, pero yo para este ejemplo quise tomar los autos normales porque esa es la tabla que nos dieron en CryptoCars, así que quiero hacer lo más simple posible y ustedes ahí podrán hacer sus cálculos dependiendo de qué auto tengan, qué rareza de auto tengan. Y para eso los quiero llevar a esta tabla que estuve realizando, donde incluí la tabla que nos pasaron los chicos de CryptoCity. Básicamente aquí nos dice que hasta 20 días vamos a tener por carros por auto, 27,5 CK al día. Después eso va disminuyendo cada 10 días, después rentaría 22, después de 40 17 y así hasta llegar a los más de 80 días. Obviamente cuando llegas a este rango ya es muy poco probable que genere el CK. Yo estuve probando con un auto de unos 90 días y me generaba casi 0 CK al día, así que la verdad es que no salía rentable para nada. Entonces, para hacer un cálculo y saber cuándo conviene vender tus autos y cuántos FIGs conviene hacer es que te voy a enseñar esta tabla que hice, estas tres tablas que hice acá abajo. Básicamente tenemos que tomar en cuenta que tenemos cosas fijas, que son como gastos fijos, que es el precio del marketplace porque en algún momento tenemos que vender el auto y es el FIGs cada 20 días. Yo lo hice en una aproximada cada 20 días, hay autos que lo tienen que hacer antes, cada 16, cada 17, hay autos que lo tienen que hacer cada 25, cada 24, eso va a depender del nivel del auto. Entonces, así como aproximando, cada 20 días el FIGs. Entonces, lo que yo me di cuenta es que la mayor cantidad de pérdida en CK es a través de la venta del marketplace. Ya, no depende tanto del FIGs porque el FIGs son 40 CK cada vez que lo haces y lo haces cada 20 días, así que no es tanto en realidad, pero lo que más te resta ganancia es la venta porque en la venta el juego se lleva un 25% del precio al que lo publicas. Así que en base a eso quise averiguar si era mejor venderlo cada 20 días, cada 30 días o cada 60 días, inclusive comiéndose toda esta bajada, si es que lo vendía 60 días hasta acá, por ejemplo, comiéndose toda esta bajada, lo que hice simplemente fue sacar la media de la ganancia diaria. Entre todo esto, obviamente lo sumas todos y lo divides por 5, que es la cantidad de factores, para tener una barrera de 60 días. Bien, obviamente después de los 60 días claramente ya no es rentable, así que para mí 60 días era el límite. Entonces, para eso partimos con tres tablas. La primera tabla tiene la edad de 20 días, la segunda la edad de 30 y la tercera la edad de 60 días. ¿Qué pasaría si yo vendiera mi auto los 20 días? Tendría que hacer un fix, ¿cierto? del car, del auto, que es 40 C-CAR, aquí tenemos por 1, y tendría que hacer una venta con comisión del 25%, ¿cierto? Es decir, para la media, ¿cierto? de esto, 27,5, estaría sacando 385 cada 20 días. Bien, por lo que tenemos acá, cada 20 días. Si eso lo llevamos a 60 días, que es el límite que yo me propuse para hacer esta comparación, serían 1,155 C-CAR. Supongamos que nosotros no queremos hacer el fix, ¿cierto? y queremos ahorrarnos esto porque podríamos decir, bueno, en realidad no voy a hacer el fix y lo voy a vender cuando el auto se me echa a perder, ¿cierto? Para que se le saco más ganancia. Eso podríamos hacerlo cada 20 días, porque si lo hacemos después de 20 días, claramente ya vamos a tener que arreglar igual el carro, así que sería lo mismo. Entonces, supongamos que no quisiéramos hacer el fix y nos ahorramos esos 40, ¿cierto? Esos 40 C-CAR nos lo ahorramos por 60 días, es decir, nos ahorramos 3 veces el fix. Para esta, porque nos estaríamos vendiendo, ¿cierto? Cada 20 días. Entonces, a 60 días sin fix estaríamos ganando 2.275, pero con fix, ¿cierto? Que sería lo más normal, lo más común, 1.155, ¿bien? Ahora, pasamos a 30 días. ¿Qué pasaría si vendemos nuestro auto a los 30 días? Entonces, estaríamos aplicando, ¿cierto? Un fix de 40 C-CAR, porque es solamente 1, porque hay autos que se arreglan los 16, 17 días. Obviamente, si lo arreglas 2 veces ya pasaría los 30 días, pasaría quizás los 34 días. Entonces, ya nos pasaríamos de este límite. Entonces, para ese límite serían un fix de 40 C-CAR solamente. La comisión del Marketplace tendríamos que venderlo a los 30 días, por lo tanto, tendríamos que restarle un 25% a lo que nosotros generásemos, ¿verdad? Porque, obviamente, si tú vendes un auto, ¿cierto? A 500 C-CAR, no puedes comprar con esos 500 C-CAR, no puedes comprar otro auto, porque la venta te va a llevar automáticamente, te va a llevar 125 C-CAR, por lo tanto, tendrías 375 C-CAR. ¿Bien? Por lo tanto, no podías comprar, tendrías que poner de tu bolsillo para comprar un nuevo auto. Entonces, tenemos que la ganancia en C-CAR, para esos 30 días, si nosotros vendíamos ese auto y le hiciéramos todos los fix, es decir, el fix que corresponde, sería de 710 C-CAR cada 30 días. Si eso lo llevamos a 60 días, restándole todas las 3, ¿cierto? Los 3 fix y restándole la comisión del Marketplace, tendríamos una ganancia de 1380 C-CAR cada 60 días. Es decir, tenemos más ganancia que lo que tendríamos vendiéndolo a ver los 20 días, y más ganancia incluso si lo vendiéramos a los 20 días sin hacer ningún fix, ¿ya? Entonces, eso a 30 días. Luego tenemos a 60 días, finalmente, para completar, ¿cierto? La comparación. Tenemos que el fix sería 40 C-CAR, y tendríamos que hacer 3 fix, porque lo estamos llevando a 60 días, ¿cierto? Entonces, los 60 días tendríamos que hacer 3 fix y lo venderíamos solamente al llegar a los 60 días, es decir, una vez. Obviamente, tendríamos que restarle la comisión del 25% y los C-CAR que ganaríamos en esos 60 días serían 1110, chicos. Entonces, los C-CAR a 60 días serían 1110, serían menos que los a 30 días y menos que si lo vendiéramos a 20 días. Así que, la verdad es que el ganador para mí es esta tabla, que es vendiéndolo cada 30 días, haciéndole todos los fix que tengan que hacerle. Así que, eso es lo que voy a estar aplicando en mi estrategia. Lo que voy a hacer ahora es simplemente que todos mis autos lleguen a 30 días, y ahí recién venderlos en el Marketplace, ¿bien? Si se fijan ahora, ¿qué es lo que hice? A pesar de que CryptoCast va bajando, y vamos a ver un poquito la gráfica después, yo lo que hice fue vender mis autos un poquito más caro, porque son de un nivel un poquito superior, y compré autos un poquito de nivel inferior, es decir, alrededor del nivel 20, alrededor del nivel 30, aproximadamente entre el 20 y el 30, porque me salían más barato, y sobre todo con la bajada del C-CAR, ahora más baratos son. Entonces, yo vendí en un momento en que, el día de ayer, ¿cierto?, que supuse que el C-CAR podía bajar, por el tema de que en las ventas de los car workshops, ¿cierto?, dejaban solamente retirar hasta 500 C-CAR, y mucha otra gente tenía más de 500 C-CAR en la wallet, por lo tanto, lo más probable es que retirara, ¿cierto?, después de ese día. Por lo tanto, yo supuse que podía bajar, además de todo el food que se estaba recibiendo por las nuevas actualizaciones que estaban haciendo, hay gente que no le gustaba, había gente que sí, había mucha incertidumbre, por lo tanto, yo suponía que eso iba a hacer que el mercado bajara, y preferí vender todos mis autos y comprar el día de hoy, ¿bien?, un poco más barato. Así que, ¿qué hice? Mi estrategia realmente no fue, no es salirme de CryptoGars, tampoco es salirme de CryptoGars, sí vendí mucho de mis pistolas en CryptoGars, pero eso lo vamos a ver en otro video. También vendí algunos de mis aviones en CryptoPlanes, pero eso no significa que yo me vaya a salir del proyecto, ¿bien? Actualmente, aunque yo vendiera este precio, no me sale rentable, y yo vengo de ganancia hace mucho tiempo, así que, yo estoy bastante tranquilo, porque vengo de mucha ganancia, no he perdido ningún caso, así que, yo no tengo ninguna necesidad de salirme del proyecto, ¿bien? Y eso, tomando en cuenta de que todos los proyectos están en baja, entonces, la verdad es que yo lo veo como algo más global, algo más de mercado, más que algo específicamente de este proyecto. Por lo tanto, de momento yo estoy tranquilo, lo que sigo haciendo es comprando, aprovechando de comprar autos baratos, ¿cierto? Hoy día compré autos baratos, y ahora, lo que hice fue añadir dos autos legendarios más a mi flota. Renové la flota que tenía anteriormente, si se fijan, los compré ya más o menos arreglados, así que, la verdad es que me convenía hacerlo, y los compré más baratos de los que había vendido yo los míos, ¿bien? Así que, con esto, ya tengo 10 autos, 9 de ellos son legendarios. Y, bueno chicos, finalmente, vamos a ver qué es lo que está pasando en la gráfica. Sabemos que los proyectos, en general, han ido a la baja, y la verdad es que, te lo digo sinceramente, y no quiero crear FOMO ni FUD con esto, simplemente te digo que CryptoCars y CryptoPlanes han soportado muy bien la bajada, han soportado muy bien el FUD, han soportado muy bien el mercado a la baja que hay actualmente, y la venta de la Wallet, ¿cierto? Así que, lo único malo, por así decirlo, es que estamos perdiendo, está perdiendo el soporte que tenía. Por ejemplo, acá tengo un análisis en días de CryptoCars, y por ejemplo, vemos acá una bandera, una pequeña bandera que se estuvo formando, que actualmente está rompiendo a la baja, chicos, acá. Bien, vamos a hacer un zoom. Ahí. Yo he realizado ventas, ¿cierto? Como siempre, porque obviamente es un mercado demasiado incierto, pero podemos ver acá cómo se está formando, se formó esta bandera y rompió la baja. Por lo que podríamos esperar que el precio bajara por lo menos hasta acá. Vamos a ver si es que, donde tenemos el siguiente soporte. Tenemos un soporte importante, chicos, alrededor de los 2 centavos. Bien, alrededor de los 2,5 centavos. Vamos, más o menos, por aquí, chicos. Por aquí estaría nuestro piso, que podríamos esperar a que Secar rebotara, ¿cierto? En el mejor de los casos, alrededor de este rango de 4 centavos y 2 centavos. Bien. Alrededor de ese rango podríamos esperar a que rebotara, porque es el precio que salió en venta pública. Así que la verdad es que está en el piso, chicos. Secar está en el piso, literalmente. Así que podríamos esperar a que llegara ahí. Si rompe este soporte, ya tendría caída libre. Y tendríamos que ver, definitivamente, hacer otro tipo de análisis. Un análisis más de Fibonacci para saber hasta dónde podría caer. Pero la verdad es que igual tenemos que tomar en cuenta que el market cap ha reducido bastante. Esto podría llegar a la mitad perfectamente. Así que podríamos ver, por lo tanto, perfectamente esto en 3 centavos de dólar. Así que es lo que yo espero en el peor de los casos. No creo que baje más, porque eso significaría que tendría que haber menos de 3 millones de market cap de capitalización. Y para este proyecto, ya esa sería la muerte. Definitivamente será la muerte del proyecto, chicos. Así que no lo veo factible de momento. Bien. Yo creo que el proyecto todavía se han tomado buenas decisiones. La gente en general, si bien hay alguna que está un poco desconforme con todo esto. Hay mucha gente que confía en este proyecto. Y yo personalmente sigo confiando en este proyecto. Así que yo sigo confiando en este proyecto. Y creo que cuando llegue acá va a ser un buen piso. Si es que quieres entrar, si es que quieres comprar. Y probablemente mucha gente cuando llegue acá empiece a recomprar y a meterse de nuevo en el juego. Porque recordemos que este juego ha llegado más o menos hasta los 100 millones de capitalización. Un poquito más. Incluso casi hasta los 200 millones de capitalización. Recordemos que estuvo cerca de los 2 dólares. Así que yo esperaría que toda esa gente que se fue empezara un gran porcentaje a reinvertir. Y a reentrar de nuevo, ¿cierto? Cuando este token toque el piso. Y bueno, chicos. Ese ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, ayúdame con un like. Compártelo con alguien que tú crees que le pueda servir. Y sobre todo, suscríbete. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que sin más. Muchas gracias por asistir. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!